Hola chicos, yo soy Arqui y bienvenidos a un nuevo video ¿Ya hay de nuevo viejo? Y si chicos, bienvenidos a la segunda, ya segunda etapa, segundo capítulo de lo que es esto de duelo de bromas, ¿no? Así que vamos a estar viendo un poquito acá los saluditos que me dejaron en el video anterior Porque les dije que les iba a mostrar en este video, así que como pueden ver ahí está Vamos a ir pasándolos así de a poco para que se vayan viendo, ¿no? Y algunos desde muy lejos, desde México, ahí Nina que siempre está presente en los videos Un saludito para vos, también ahí Alejandra Monzón, me da las gracias Después tenemos acá a Don Zenin San desde Venezuela, ¿no? Tenemos, vale, de verdad que bastantes Muchísimas gracias a todos los que están dejándonos mensajes La verdad que es impresionante, acá tenemos desde Bolivia, Cristian Pizarro, me tiene saluditos también Después tenemos ahí, papá, papá, no me pide saludos Ahora sí me pide saludos, sí, Michael Falcioni también presente en los videos Perfecto Julián Hoyos desde Colombia me dice también, saluditos para vos Después tenemos acá, a ver, otros más, papá, papá, perfecto Ahí no me pide saludos, ¿qué más tenemos? A ver, enseñemos a atacar, perfecto Después vamos a enseñar eso también Me dice Andrés Sogamoso, ¿no? Que enseña armaduras y cómo atacar Bueno, vamos a trabajar en eso también Luis Castro desde Venezuela, me manda saluditos Muy bien ahí, saluditos para vos también Después tenemos acá, a ver, de verdad Framer Velasco también desde Venezuela Hay mucha gente de Venezuela, ¿no? A veces me impresiona la cantidad de gente desde donde están, ¿no? Tenemos acá Jair Sánchez desde Ecuador también Saluditos para vos, Jair, muchas gracias por estar ahí en los comentarios Después tenemos ahí a Gabriel Nimet desde Iguazú, dice Argentina Así que un saludito también para vos, linda zona esa ahí Se supongo que está cerca de las cataratas Después Aker Acevedo también nos manda saluditos Saluditos para vos Maribel también, saluditos para vos Después está ahí Román Cruz Bautista ahí que me está con los... Algo así ¿Qué es eso? Así, ¿no? Te recontra, ¿no? Román Cruz Bautista ahí nos manda saluditos Saluditos, saluditos para vos Muchísimas gracias también por estar ahí en los comentarios Peluca Guayman también, dice presente Perfecto Andrés, eso ya lo leí Perfecto Después tenemos Ornoy Carpio Torres Saluditos también Kirito también Saluditos para vos Desde Venezuela Jean-Carlos Villamil Saluditos Lía Perfecto, Lía Saluditos para vos, Lía También ella es de Ecuador, ¿no? Creo que estuve hablando con ella por ahí por la cuenta del juego Saluditos para vos, Lía, también A ver, a ver Seguimos, seguimos, seguimos Después Jonathan Candia Robles Saluditos para vos No me dijiste dónde sos Después mandame un mensajito A ver de dónde sos en este video Después tenemos acá Los últimos que no se llegan a ver Que es Lenin Flow Evo También desde Nicaragua Wow, bastante lejos Y el último que es Jesús Cabrera Que no aparece Así que, bueno Esos son todos los saluditos que tenemos para este video Y como pueden ver Ya estamos, como les decía En la segunda etapa Del desafío limitado Acá está Perfecto Así que vamos a entrar directamente Al desafío limitado Duelo de broma Donde vamos a obtener en este caso Otra medallita más De lo que es Diablilla o Beatrix Podemos desafiar Y en este caso nos toca El enemigo que lo conocemos comúnmente Como acaparador Pero acá en este caso Se llama Arca, ¿no? Dice Ten cuidado alrededor de este cofre Puede despertar y curar a todos los monstruos A su alrededor Ok, o sea que Lo que va a hacer Va a ser curar A estos que están acá, ¿no? Así que, bueno Tenemos que encargarnos Supongo que del primero, ¿no? Estos, a ver si hacen algo No, no, nada Nada en especial Simplemente no van a atacar Nos dicen que tenemos que llevar Sí o sí a Diablilla Y nada más de eso, ¿no? O sea que Se pueden morir Todos los héroes Supongo que Menos ella, ¿no? Obviamente Así que Si se muere alguno No hay problema Así que eso nos da Una gama bastante amplia Para poder experimentar Así que podemos luchar Ok, ahí la tenemos Entonces ya A nuestra Diablilla Que está seleccionada Vamos a llevar Como siempre un tanque Que va a ser exactamente El más común De todo el juego Wesley Sanadora Obviamente siempre Tenemos que llevar Y acá tenemos que llevar Héroes que peguen en área ¿No? Que hagan bastante daño Podrían llevar A lo que es El conejo También Si lo tienen Pueden poner el conejo Acá en lugar de Wesley Creo que le va a ser Mucho más útil Y Después alguien que pegue en área Voy a estar llevando A incineradora Otro que pega en área También es Traigo dinamita Creo que pueden suplantar A traigo dinamita Si no lo tienen Lo pueden suplantar Por lo que es cuervo Acá por ella Tranquilamente Les va a funcionar También Vamos a probarlo Con todos magos Ya que tenemos Dos magos Acá dentro del equipo Creo que voy a probar Con dos magos A ver cómo nos va Podemos desplegar Bien Perfecto Ok A ver qué tanto daño Le hacen los magos Bien Bastante daño Estamos metiendo Me gusta eso Muy muy rápido Terminamos Aparecen estos acá A ver qué tanto daño Nos hacen a nosotros Ahora sabiendo que los magos Son los más débiles del juego Vamos a ver qué onda No estoy recibiendo demasiado daño No creo que utilice curación Ni nada En este caso Voy a dejar que se vayan pegando Me interesa llegar Con todas las supremas cargadas A la otra pantalla Ahí está Perfecto Lo que me gusta Detrás de dinamita Es que los va estuneando A la vez No sé si observan Que les aparecen A veces Unas estrellitas A ellos acá arriba Bueno ahí está Esas estrellitas Que aparecieron ahí Y es porque Después también están recibiendo estuneo Quiere decir eso Que los va dejando quietos A cada momento Entonces por eso es que elegí En este caso Atrás de dinamita Ahora vamos a ver Si nos sirve Para este tipo de pantalla Ponemos siguiente Ok Acá no voy a tocar nada todavía Si bien le queda poca vida No voy a tocar nada Voy a esperar un poco más Voy a esperar a que aparezcan los demás A que lo maten a él Y ahí voy a ver Si puedo recién utilizar la curación Si no Bueno la voy a tirar Si no me quedo atrás Bueno La voy a tirar cuando tire Ahí Perfecto Cuando tira el zarpazo Ahí curamos Perfecto Ahí está Ahí se va a morir Y van a aparecer los demás Apenas aparezcan Ok Los voy a dejar quietos a todos Porque obviamente no tengo la curación Entonces Vamos a cliquear acá la pausa Porque acá tenemos que decir Algo muy muy importante Y es que como ustedes pudieron ver Acabo de apenas aparecer los demás Acabo de utilizar El El Poder de Diablilla ¿No? La Suprema de ella Para dejarlos a todos quietos ¿Por qué? Bueno Porque necesito tiempo ¿No? ¿Tiempo para qué? Bueno Para cargar la Suprema De lo que es Primadona Porque la acabo de utilizar Entonces obviamente Para poder utilizarla nuevamente Porque la voy a necesitar Como ustedes pueden ver Ya tengo poca vida en los héroes La voy a necesitar de vuelta Bueno ¿Qué quiere decir eso? Que nunca voy a tirar estos dos El poder de Diablilla Y el poder de lo que es Primadona Nunca los voy a tirar juntos Siempre voy a tirar uno Y después voy a tirar el otro Pero con el tiempo No los voy a tirar Ninguno Uno atrás de otro No los puedo tirar Porque obviamente Estos dos poderes En esto se basa toda la pantalla Si yo tiro los dos poderes juntos Automáticamente voy a perder Porque no me va a dar tiempo A que yo los llegue a curar O a que los llegue a detener Si tengo los dos poderes Utilizados al mismo tiempo Entonces Tengo que tener sido así siempre Un poder Los dejo quietos Ese poder al dejarlo quietos Y atacar con esto Me va a permitir cargar el de Primadona Una vez que tengo el de Primadona cargado Me va a permitir agarrar Curar Y llegar hasta la siguiente carga De lo que es mi Diablilla ¿No? Así que con eso en mente Seguimos Bien Vamos a atacar A ver Vamos a tirar esto Acá que agarramos Creo que a tres Ahí está Vamos a stuniar Por acá Ahí agarro también Creo que ustedes no lo ven abajo Pero estoy agarrando cuatro ¿No? Estoy agarrando los dos tanquesitos Y a dos de las máquinas ¿No? Bien Esto lo voy a tirar acá Bien Bastante reparto ¿Cómo ven? Ahí está Perfecto ¿Cómo ven? Me permitió llegar El poder de lo que es Mi Mi Sanadora ¿No? Mi Diablilla Me permitió llegar El poder de la sanadora Ahora Observen Voy a esperar un caquito más Ahí está Ahora sí activo Y ahora vamos a empezar A terminar con las máquinas Estas de acá Vamos a tirar esto Acá Y ya tengo la curación en mano La activamos Ahí está Para absorber Esa oleada Que está viniendo Bien Terminamos con estos dos de acá Y ya se acercan directamente Creo que a la parte final De las máquinas ¿No? Se van a centrar Supongo que en Wesley Y ahí está Observen que El haber hecho eso ¿No? El haber utilizado Siempre un poder ¿No? Observen que Siempre tengo un poder Ahora Observen que ahora No tengo los dos juntos ¿Por qué? Bueno Porque justamente Lo fui utilizando De forma escalada ¿No? Eso es lo importante En esta pantalla Observen que ahora Esto me permite La siguiente situación Tengo todas las supremas cargadas Menos la curación Entonces ¿Cómo voy a hacer Para llegar a la curación? Muy simple Voy a apretar Esta o esta de acá Para que los deje quietos Cuando aparezcan ¿No? Porque obviamente Va a ser exactamente igual Que las otras pantallas Van a aparecer primero El cajoncito El de Chirarca Va a aparecer primero A ella una vez que los matemos Ahí van a aparecer los refuerzos Entonces voy a esperar Y voy a recién tirar la curación ¿No? Acá la voy a tener que tirar Creo que Mientras esté Arca sola Voy a tener que tirar La curación Creo que una vez ¿No? Vamos a poner el siguiente Bien Como pueden ver Los de atrás están congelados Entonces lo que voy a hacer Va a hacer esto Voy a agarrarlos a todos A ver que es lo que pasa Bien Le saque bastante vida Acabo esto Bien Como pudieron ver Ya tengo Ahí Perfecto Ahí creo que agarro a la mayoría Bueno Ahí agarro a dos ¿No? Prefiero agarrar así Agarra el arca Y agarra el modo de atrás Ya tengo el poder De lo que es En este caso Diablilla Ya lo tengo ahí listo Para utilizarlo Así que lo voy a aprovechar Lo voy a lanzar Ahí está Antes de que me tire eso Y me quedo con este Este me lo voy a guardar No lo voy a tirar todavía Ok Ya Voy a esperar Espera un poco más Y ahora sí Absorbemos eso Observen Ahí está Perfecto Observen eso Me acaba de tirar Su suprema Lo que es arca Pero observen que La vida la tengo Prácticamente llena En la mayoría de los héroes ¿Por qué? Porque utilicé justo La curación cuando lo tiraba Entonces Primadona lo que tiene Es la característica De curar Mientras vayamos Recibiendo daño Entonces ¿Qué va a hacer? Que va a absorber Todo el daño Que nos va a tirar El enemigo ¿No? Seguimos Bien Vamos a estunear Ahí acá Para evitar que nos maten Ahí agarramos Absolutamente a todos Bien Y lo matan No hay problema Como les digo Pueden morir Algunos de los héroes No hay problema Bien Utilizamos esto Para estunear Estuneamos nuevamente Y ahora dejamos a todos Quietos Ahora que apareció la muerte Es muy importante Dejamos a todos Quietos de vuelta Y eso me va a permitir Llegar acá A lo que es Mi curación ¿No? Ahí está Aprovecho a curar Ya tengo acá La suprema De ella Voy a estunear acá Porque la muerte Es una de las que más daño hace Así que voy a aprovechar A estunearla A ella sobre todo Los demás no sé Si hacen tanto daño Ahí está Y el otro estuneo Lo tengo acá ¿No? Voy a curar Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estunear A todos juntos De vuelta ¿No? Observen ahí Agarramos a la gran mayoría Encima Así que buenísimo Y ya tengo acá listos Para dejarlos Todos quietos Ahí está Dejamos a todos quietitos Bien Y vamos a empezar A tirar el débil Lo que es incinerador Acá Lo importante que es Llegar daño de área ¿No? Observen que yo Le pego a la gran mayoría Le curamos Y ya tengo acá El siguiente estuneo Preparado Ahí está Y observen que ya Me queda solamente Lo que es la muerte Si no me equivoco Exactamente Me queda solamente ella Ahí está Le tiramos eso Estuneamos un poquito Ya tengo el siguiente poder acá El de lo que es Ya diablilla Lo tiramos Y ya con eso Directamente la vamos a matar Me parece Ahí está Perfecto Entonces como pudieron ver 30 segundos Todavía bastante tiempo Teníamos por delante Y así se gana en este caso Una medallita más Y así se pasa en este caso Lo que es la segunda etapa De lo que es El desafío limitado Duelo de bromas Ahí está Perfecto Ya es completado El desafío limitado Etapa número 2 Así que como pudieron ver chicos La clave es No tirar los dos poderes juntos Nunca tiren el de Primadona Y el de lo que es diablilla Juntos Siempre tienen que esperar Tirar uno Y luego tirar el otro Cuando estén seguros De que van a llegar A tener el anterior Así que esa es la clave De toda la pantalla Así que bueno Si no te suscribes Te invito a que le metas Un cabezas No te gusta lo que está apareciendo Por acá Y suscríbete papá Amigo no Amigo no Amigo no Amigo no Amigo no Yo soy Arke Y nos estamos viendo mañana ¿Para qué? Para ya la etapa Número 3 No te la pierdas Chao No te la pierdas No te la pierdas